La venta de Chagé, en el caso del Departamento de Caldas, corresponde a la cifra de 84.768 millones de pesos, que tienen que ser invertidos con transparencia, porque le costó mucho trabajo al país construir esa empresa y ahora en la utilización de esos recursos debemos guardar el mismo rigor y la misma disciplina. Con estos recursos se van a hacer en el Departamento de Caldas inversiones equivalentes a 45 kilómetros de vías. Se van a pavimentar 45 kilómetros de vías, vías secundarias, para mejorar la conectividad del departamento. Son 12 proyectos, desde el oriente del departamento hasta el occidente del departamento, la zona norte también. Que beneficiarán directamente a 15 municipios, a saber, los municipios de Norcasia, Victoria, Marquetalia, Samaná, Manzanares, Pensilvania, Marulanda, San Félix, Aguadas, Aranzazo, Salamina, San José, Rizaralda, Ríosucio y Anserma. 15 municipios, 12 proyectos, 45 kilómetros de vías pavimentadas, para mejorar la conectividad y sobre todo para mejorar la producción agrícola del departamento, para darle más salida a la producción agrícola. 84 mil 768 millones de pesos. Hemos hecho una magnífica alianza con el señor gobernador, el doctor Guido Echeverri. Una gran alianza, porque hubo una plena concertación con todos los alcaldes. El departamento afortunadamente tenía un plan vial bien diseñado, bien estructurado, que le permite al gobierno nacional hacer la viabilización de estos proyectos sin demora. En 30 días tienen que estar viabilizados e inmediatamente se firman los convenios para iniciar las obras. Las obras deben estar en marcha en los 12 proyectos este año. Lo necesita la economía del departamento de Caldas, lo necesita el empleo y sobre todo lo necesita la paz, porque todos estos proyectos van a permitir también mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales. Mano de obra local, firmas de ingeniería local, eso es lo que queremos, más empleo y más actividad aquí en el departamento de Caldas. Ha habido un gran consenso. Destaco el papel de la concertación con todos los sectores políticos, incluyendo la oposición. La oposición representada en algunos de los alcaldes que firmaron este compromiso en esta audiencia pública, muestra que se puede trabajar, se puede trabajar con concertación, sin tanto antagonismo, sin tanta polarización. Se puede trabajar cuando lo que se busca es el beneficio de los colombianos, en este caso de los caldenses. 12 proyectos, 45 kilómetros de vías a pavimentar, 15 municipios del departamento que se van a beneficiar y un gran consenso político. Pero sobre todo, una gran necesidad y un gran compromiso por la transparencia. Estos recursos se tienen que vigilar hasta el último centavo en su ejecución y en su inversión. ¿Son recursos públicos? ¿Son recursos sagrados? Muchas gracias. ¿Son recursos? ¿Cómo se van a utilizar? ¿Cómo se van a operar? Ahora viene la viabilización. Esperamos que el departamento que tiene capacidad de ejecución, es un departamento que muestra que tiene las condiciones para hacer las licitaciones, de manera que sean garantistas, que sean transparentes, ejecute una parte. Otra parte la puede ejecutar directamente el INVIA. Vamos a discutir cómo se va a distribuir la ejecución con un criterio, y es que las obras comiencen lo más rápido posible. Entonces, ese es el criterio con el que vamos a decidir quién ejecuta. ¿Qué parte ejecuta la gobernación? ¿Qué parte ejecuta la nación a través del INVIA? Ministro, los 23 mil millones de posparas de ciencia y tecnología siguen firmes. Siguen firmes. Nosotros regresamos inmediatamente a la ciudad de Bogotá. Mañana esperamos hacer la conciliación de la reforma constitucional que liberó los recursos de ciencia y tecnología que en el caso del departamento de Caldas son del orden de 18 mil, 16 mil millones de pesos, 16 mil millones de pesos. El departamento obviamente quiere conservar 10 mil de esos 26 mil para sus actividades de ciencia y tecnología. Entonces, el departamento tiene 26 mil. De esos, conserva 10 mil para ciencia y tecnología, y 16 mil los va a pasar a vías terciarias. Ministro, plata para la tragedia de Manizales. Plata, la tragedia de Manizales. Vamos ahora a hacer unas declaraciones en el contexto de una reunión con los señores concejales de todo lo que se ha hecho en el caso de la ciudad de Manizales. Ahora hablamos de eso.